¡Aló, Rufi! ¿Con qué no hablo? Con el camionero Guaso ¿Camionero Guaso? ¿Y qué edad tiene el camionero Guaso? 2.4 2.4 Ya, y... Mira, la historia mía, a lo mejor no es tan como las que cuentan Yo soy camionero, llevo como cuatro años en este rubro aquí Oiga, pero usted también es camionero, pero también se le nota el campo, oiga, en el cantadito Es que soy criado en el campo, Rufi, y toda la vida, hasta el día de hoy, vivo en el campo y pago para bajar ¿Y para qué te subiste al camión y no te quedaste en el campo, oiga? Por mi hija, Rufi, tuve una hija y se puso mala la cosa, cuando digo yo Y vi que en el tema de los camiones daba plata, así que dije que me ayudaron, daba con los camiones, y me gustó ¿Sí, ah? Sí Es dura la vida en la carretera, ¿o no? Dura, bueno, es dura, dura, yo... Digamos, de sur a norte Y no, hasta ahora, buenas noches, todo Espérate, perdona, pero cuando tú decís sur a norte, ¿de dónde a dónde te pegáis los piques? Antes era, no sé, Curicó, Copiapó, ahora estábamos del sur, Villarrica, Pucón ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Desde aquí de Curicó, ahora estamos de Curicó, Arzu, hasta Puerto Montt, Villarrica, todo eso Ya, para allá, para ahí Mira, ya... Victoria, mía, yo estaba trabajando en una empresa En ese tiempo yo trabajaba con la A4, no con la licencia permitida para... con acople Y en esos casos de la vida tuve que ir a Bardiga, Rumpia, dejar un viaje Y me quitaron la licencia y ya fue eso Porque no tenía ahí el permiso de la cosa que andaba ahí manejando Claro, no es que... no sé si he escuchado hablar del... puente de Aucau El que lo... el que lo hicieron al rey El que lo hicieron al rey, yo el mate de A4, allá en... había un porteo y lo echaba abajo con el camión ¿Vos le pegaste? Yo le mandé, salía hasta en la tele y después... imprudente al volante Los viejos conocieron hasta la familia, hasta los tatarabuelos que tenía para acá yo A ver, pero espérate, vos te metiste por un lugar en que no te podías meter ¿Qué fue el... cuál fue el condoro? Claro, me metí por un lugar que no tenía permitido los camiones Y... había un pórtico... que... ahí estaba para el... para cuanto uno ya le va a la carga Ah, ya, esa... dice altura máxima tantos metros y vos tenías más Eso... eso mismo Y yo tenía más y lo eché abajo, le pedía a un auto, dejé a embarrar, un picote de la carretera, olvide Espérate, perdona, pero vos no te diste cuenta, ahí ahí pabeando, ahí ahí la andaba por teléfono, ¿qué va? Bueno, no, puta, ya se ha anochado y... ya eran las 7 de la mañana, si la hice tempranito Si la dejé, ahí hay que dejar a tempranito, la embarraba Ah... espérate, vos de repente, espérate, pero vos de repente vais manejando así tranquilo Y te pegáis, pero un pencazo así a cero, ¿qué haces? Claro, pues iba manejando, sale Puente Causcao y dije, estos son los que... los fallados que hicieron el Puente Red, dije yo y... Y me tiré, pues Rumpi, ahí, para hacer el camión, y puta, la carga no pasó nada, pues y ahí me mandé el... el puente Iguardo Coooooo... Llegaron, cuento corte, llegaban los camineros, de eso Rumpi, para hacer la corta, para... porque la historia es... Ya, eh, eh... ...se puede decir que conocéis el amor de mi vida Ya, espérate, entonces... Eh... cuento corte iban los camineros, me llevaron preso, me... de todo el accidente hace tres meses Ohhhh... Tú estás, la... el gallo con el que trabajaba, me dijo, ¿sabes qué? No puedo seguir trabajando contigo, porque puedo arriesgar mucho, así que... me... me mandó la patán... en las largas Y yo... Aparte que saliste medio, weón No, aparte que soy medio, weón No, weón... Ahí, olvídate, si... va solo que lo agarraron a la mano, weón Claro... no... muy pillo, muy pillo no saliste, te... te... te comiste hasta el puente que hicieron al rey, te lo comiste, weón Chuta, la weón Claro, y ahí yo... de eso tuve que buscar otra pedo por ahí, pues siempre lo fui haciendo con los camiones Y puta, la vida seguía, y... tuve... tuve... tuve que ir trabajando en el campo, estaba mala la cosa Y de eso, llega Rumpi, andeo yo, una empresa de Santiago, a trabajar, pues... Y necesitaban un chofer por un camión tondo Ah... pero si vos no tenías el carnet, po... Claro, pero yo voy y le digo, ¿sabes qué? yo sé manejar estos camiones, se me pega, yo le manejo Y me dijo el jefe ahí, pero... me dijo, ya, oh, me dijo, si está ahí, pasan los cambios, todo Me dijo, te que ir trabajando, porque necesito un chofer luego, te pago tanto Y yo dije, por mientras, me llega la licencia, no es malo que voy a tener que andar ahí calladito por el tema de la licencia, ¿por qué? Y... yo, pues, y voy, y me dejaron trabajando Voy el primer día, Rumpi, toda la cuestión ahí, llego, y está, me pasa en el camión Tati, ya, empecé a trabajar y después llego a la cantera, porque esta cuestión era muy dentro de piedra Y cuando Rumpi estaba en el camión, yo llego a una camioneta Y se baja, Rumpi, una chiquilla Olvídate, güey Yo le dije, la le pegué, la mirada Rumpi, pero si me dejó huerto loco, la porra Y yo dije, esta lleguita, dije yo, puta Vamos a ver qué es lo que sale Ya, pero, pero, pero vos, vos esperando la carga, o sea, como vos entretenés Claro, claro, yo esperando la carga, y ella llega y me dice, hola, me presento, por decirte, no sé, pues, María Juanita Yo soy la jefa aquí Necesito tus datos, mi hijo, para tomarte el contrato, y necesito la licencia de conducir tuya Y yo por ahí, oh, era tanto, tanto, aquí, yo, puse el hueso toda la vez Y me puse a conversar con él, y le dije, oiga, sí, le voy a mandar los datos, todo Me dijo, dame tu número de celular, me dijo, lo vamos a estar comunicando, cualquier cosa, me dijo todo Pero tú no tenías licencia, pero tú no tenías la licencia, le explicaste que está ahí No, yo estoy ahí, está, callado, porro, si yo necesito a trabajar, porro, si yo necesito a la pega, porque igual tenía que cumplir con la pensión de mi hija Y con esas cosas más, porro Sí, porro, vivir se llama esto ¿Ya? Y... Y llega un día a la cantera y me pongo a conversar con ella, y le pregunto, ¿y usted dónde es? Y le dije, no, mi hijo, yo soy de tal lado, la cabra este... Es cuánto se llama, de estas porteñas que llaman, de estas... Ya, de, de... ¿De Valpo? De, claro, no, de Viña, Rumpi, de Viña Ya, ya Y yo le digo, ah, es bonito, debe ser bonito para allá, yo soy de acá, en la cuestión Y yo empecé a meterle el changüí, porro, y yo le decía, la mirada, Rumpi, una boquita ahí, una, una boquita, olvídate, porro Y yo le dije, ¿y conoce para acá usted o no? No, me dijo, no conozco, y tú soy Villa, soy de acá, le dije toda la cuestión Cuento corto, Rumpi, la invité a salir Oiga, pero mire, ¿sabe qué? Que lo que pasa, que yo, que tú, que nosotros, vosotros, ¿por qué nos vamos a servirnos? No, le dije, vamos, mi hijo, yo conozco aquí la cuestión, y yo le dije que hay unas partes para, para tomar hace algo, le dije, yo le invito a la cara A todo esto, Rumpi, una, una chiquilla, señorita, decente ¿De qué edad estamos hablando, la dama? Ella en este momento tiene 30, Rumpi ¿Y tú? 2.4, 24 Ah, mayor que vos, jugando arriba Claro, lo metí ahí, dije, esto llegó y tú, ríete Y me aceptó la invitación, Rumpi, yo partí con ese sábado y al peluquero, me mandé a arreglar las mesas, ahí a la barbita Y en eso que conversaban, me decían, no, yo estoy soltera, llevo como dos años soltera, no tengo nada con nadie, no tengo hijos, no Y yo estaba en las mismas, bueno, yo tenía, yo le dije, yo tengo una hija, le dije yo, estoy soltero también, le dije yo, vamos a tomar algo por eso Y partimos por no sé, en eso, el día que quedamos de juntarlo, por decirte fue el día martes, y ella el día lunes nos llegó, a la pega Ah, nos llegó a la pega Y yo dije, yo dije, me la dejó aquí, aquí quedé con el cabello encillado y listo, y quedé con el puro corte de pelo, eso no Pero si era el martes, que está ahí apurado, si faltó el lunes, la cosa era el martes Claro, pues ahí llega el martes en la mañana, Rumpi Listo Llega el martes en la mañana y le digo, oye, ¿qué vamos a salir? Sí, pues me dijo, vamos a salir Pues ya, pues tal vez lo paso por ustedes, toda la cuestión, y partimos, Rumpi, a tomarlo algo, un paso, a la cuestión Traté de buscarlo más, se puede decir, cuico, como ella, porque yo como la veía, era bien, ahí bien, bien plantadita Entonces yo dije, no la veía a la, para cagarme por ahí a un boliche Y salimos, Rumpi, estuvimos conversando, toda la cuestión, puta, todo bien Y le digo, ¿a usted le gusta la playa? Sí, me dijo, me gusta, me gusta salir de, para todos lados Me dijo, yo, me gusta conocer, me dijo, aquí hay playa, sí, Llega, hay una comodora, vamos por Llega Eran como las dos de la mañana, Rumpi, partí para la playa, güey No te puedo creer con la loca Sí, pues después tenía que ir yo a las cinco, seis, a las seis, tenía que estar ya en pie para ir a trabajar Por eso te digo, ¿qué? ¿te fuiste a Pichilemu? ¿pa dónde? ¿te fuiste para allá? No, antes de Pichilemu, Rumpi, antes ¿Ya? Ya, pues fuimos a la playa, Rumpi, pura conversa, pa' qué te voy a decirte que algún besito, ni una cosa Ya, pues ya pasaron los días después, terminamos la cuestión, llegamos como a las cinco de la mañana Después yo se ha anochao, cuéntalecer ahí, poniéndole beso a las balas nomás Y... ¿No te comiste ni un puente? ¿No te comiste ni un puente por andar trasnochao? No, pero más que no, güey, sufrido Y ahí en esto le dije yo, pues oiga, ¿sabes qué? Le dije yo, no tengo una licencia Le dije yo, puta... Acabé la causada Le dije yo, le expliqué ahí, pues le llené un poco la carta Y ahí me dijo, no, tranquilo, me dijo, ya, yo te voy a ayudar, tiene cuestión Ya, pues le dije, pasaron los días, Rumpi, y me le dijo, oiga, salgamos Ya, me dijo, pero yo quiero conocer Pichilemo Claro Vamos pa' Pichilemo, le dije, ¿cuál es el problema? Le dije yo, sí, vamos Yo dije, ¿cuánto pa' ir, Pichilemo? Y bueno, y partimos pa' allá, Rumpi, y toda la cuestión, ya habían pasado varios días Por ahí, igual, habíamos conversado, habíamos juntado, a la cuestión, pues ya había pasado Y yo ahí, puti, yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Quién no? Esta cabra me anda saliendo ahí pa' puro pasearla nomás, por un fin ¿Te tienen de chofer? Si, es que, ¿cómo soy chofer? Claro, pero yo dije, puta, este pobre guapo, es que no, ni un cariño, nada, pues yo, ya a tiempo solo, Rumpi, y nada con nadie, ni Yo dedicaba a la pega mía nomás Ya, bueno, ya, pero espérate, ¿qué te fuiste pa' Pichis? ¿Te fuiste pa' Pichis? Pa' ti, Papichilemo, Rumpi Fuimos pa' allá, olvídate, llegamos allá como la, porque salíamos de la pega y nos fuimos como la noche Y llegaba allá como la once, Rumpi, once, doce de la noche, más o menos Y fuimos a comer toda la cuestión y dije, vamos a Punterón, dije, es bien bonito allá Y puta, y de noche, Rumpi, que las estrellas bonitas, todo iluminado, la luna Olvídate, guay ¿Qué? ¿Incursión? No, nada, 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 Rumpi, nada, nada, nada Nada, nada, Rumpi, sí Nada, pues si yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Perdí el encanto, pues decía yo Ya, pero espérate, pero no le dijiste, pucha, que tú que yo, mira lo que tengo aquí, no sé, ¿alguna? Claro, no, pues mira, si ahí ya, ahí después, espera, si ahora ya, en este paseíto, entonces ahí ya cayeron los besitos ya, por lo menos Ah, eso te iba a decir, pues Sí, sí, pues ahí yo la llegué a Punterón, Rumpi, y ahí, ella, maravilla, ahí, contenta, sacando fotos, y me dijo, es que está linda la noche, sí Le dije yo, mire, la luna y la cuestión, y mire, las estrellas, pues le decía yo Y ahí me dijo, sí, me dijo, bonito el momento, sí, le dije, pero sería mejor, le dije yo, otra manera, pues le dije Y cómo me dijo, y yo fui a Rumpi, y dije ya, si aquí el sancho no se pela, dije yo Se rompe, se raja Se rompe, se raja, y le voy y le jargo yo, mire, venga, le dije, le mando un calugazo, Rumpi, olvídate Y yo dije, qué, si me, me mandan las cachetadas en las carretillas, dije yo, no importa Y la chiquilla me correspondió, Rumpi Ah, no, no Aquí, pese a correr nomás calle Y partí Rumpi con su sancho, ya, besos pa' allá, besos pa' acá, ya lo fuimos pa' la casa Y yo le fui a dejar la pensión donde estaba, toda la cuestión Oye, espérate, pero una pregunta, ¿cuánto que, a cuánto vivía ella de pichi? Eh, es que yo, donde, donde estaba haciendo la pega Rumpi, eh, yo vivo de, de Curicó, al campo, o eso Y, y, mira, de donde estábamos nosotros, a Pichile, eran como dos y media Dos horas y media, güey Bueno, sí, roto la hacha en lo siguiente, pues, güey Sí, pues, ya, cierto eso, ¿ya? Sí, pues, ya, pues, y la voy a dejar yo pa' allá, toda la cuestión Y estos monos... Se le ocurre un día hacer un asado, Rumpi Pasaban los días ya, estoy haciendo más o menos cortito la historia, porque ya estoy casi cargado aquí Así que estoy haciendo un poco cortito la historia, me quedáis callando Ya Pasaban los días, Rumpi, hacíamos un asado por ahí en, en el quince, en la casa mía, toda la cuestión Y se los cura un viejo, Rumpi, un operador de la máquina, curado y olvídate Y dicen, ¿y quién lo va a ir a dejarlo? ¿Para dónde? A la pensión, Rumpi Ah... A este, que este mono que se... Sí, vos Y yo le dije, ya, yo voy, le dije yo Yo me he tomado con los cervejas El dueño casa, el dueño casa Partiste de dueño casa, dejaste la casa tirada Claro, no, es que ahí estaban mis viejos también, por Rumpi No iba a dejar la casa tirada, voy a estar ellos también, entonces Ah... Eh, claro, pues, ahí le dije yo, y pues, va, dice la jefa Ya, pero yo lo acompaño, porque usted ya ha tomado Así que usted vaya conmigo, me dijo, pues, en caso de que este se pone basura Alguna cosa, como estaba como peteado Tarde, dije yo Ya, pues, dije, yo le acompaño, toda la cuestión Partimos a dejar al mono este Rumpi Y toda la lección, lo dejamos ¿Era la misma pensión que la... ¿Estaban en la misma pensión? No, era otra, porque ellos les pagaban pensión a los jefes en un lado Y al operador, en los choferes, en los perrajes, en otro lado Ya Y fuimos a dejarlo, toda la cuestión Y ya los devolvimos, y conversando Y agarradito de la mano, Rumpi, y ella manejando Y yo ahí tomándole la mano y cuestión y metiéndole palabreo No, ya estáis de bololo, ya estáis de bololo Claro, pues, ahí voy yo con Shusha Y después lo estacionamos a un lado, Rumpi Y empezaron los besos para allá, las manos para acá Olvídate, por favor Grado dos en el auto Claro, pues, yo dije, ya aquí, dije, si ahora no completo esta circunstancia aquí de la vida Dije yo, ya, ¿cuándo? Y voy y le digo, ya de raje, le digo, era como ya a las seis de la mañana, Rumpi Y le digo, oiga, le dije, vamos motel Me quedo mirando la chiquilla La jefa La jefa La jefa, y vamos, y partimos No, oye, pero todo esto, ¿qué hora? ¿Era a las dos o tres de la mañana, güey? Claro, güey ¿Y vos tenías que trabajar a las cinco? O sea, tenías que hacer la... No, no, no No, es injusto, jueves Las abrazadas se hizo el día viernes Y... Y ahí después, todo después O sea, el día jueves y el día viernes Todos nos trabajábamos Porque ya eran vísperas de... Claro De fiestas patrias, güey Ay, te fuiste entonces Te fuiste con tiempo, digamos Claro, era una semana antes de fiestas fáciles Y te andaban todos ahí como ganando días líneas Y la cuestión Entonces nos jugamos con tiempo para allá Y... ¿Cómo te fue, güey? Y partimos, por Rumpi Partimos para allá Pues ahí llegamos allá Todas las cuestiones Y olvídate, por Rumpi Y pasó lo que tenía que pasar Y... Y yo, Rumpi, como estaba ya a tiempo soltero, todo Yo... No, no, no Andaba con ni una chiquilla por aquí Ni una pedra, y... Usted nada Yo Rumpi no me había cortado nada La uña y las patas, güey Y yo, güey, preocupado No pasaba ya las piernitas a ella, güey Con las garras del águila, papi Claro, olvídate Las patas, las pezollas ahí de calle Que andabas oyendo eso, olvídate, güey Y yo, pues cuento corto Pasó todo lo que tenía que pasar ahí Y grabo Tres, dos, olvídate Toda bomba, todo cachete Y... Y ya, pues lo fuimos, Rumpi Toda la cuestión Después Lo volvimos a juntar Y ella me dice ¿Sabes, mijo? Yo le digo con todo corazón Me dijo No sé qué me pasa con usted Pero usted a mí me gusta Ándale, compadre, compadre, compadre Y yo, Rumpi ¿Para qué andarte con leceras Y decir, güey, chiquilla, Rumpi Yo me aposé Oye, olvídate Y yo lo único que decía Esta mujer ¿Cómo se vería en este pechito Aquí descansando? Y yo, y callado, Rumpi Yo decía ¿Y qué le digo? Decía yo ¿Estará pescándome aquí Para la chacota? Decía yo Y yo decía Después esta pega va a terminar Puta, ya se va a ir Para la ciudad de ella Y yo voy a quedar por acá Después yo voy a volver a la carretera Y esta cuestión Decía yo Es algo del momento nomás Y yo, oye, Rumpi Y digo Bueno, dije yo Hasta donde tenga que aguantar el lazo nomás Dije yo Y apeshugar nomás Y le digo ¿Sabe qué? Usted a mí también me gusta Le dije yo Del primer día en que la vi Dije Claro Y empezamos, Rumpi A salir A conocerlos más, guacho No te olvides Te conocí a una mujer viejo Pero qué, pero espérate Ya estabas ahí ahí de pololo Estabas ahí enamorado Estabas ahí en ese Claro, no Estábamos empezando a salir Claro Como tema de pololeo Ahí Tú ya no 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 Estábamos conociéndolo Ver si funcionaba Claro Y Y ya por Rumpi La cuestión es que ya empezaba ahí Toda la lecera Y Y llega un día Y había una fiesta aquí en Curicó Rumpi De una tomadura Y yo le digo Y ella estaba ya compartiendo Ya era tiempo de dieciocho Ya Estábamos justo en dieciocho En la fiesta Y ahí Estábamos conversando El día yo estábamos El día diecisiete Yo estaba con un amigo Estábamos haciendo un huerta y huerta Y un asadito y todo Y me pongo a hablar con ella Como las doce de la noche Y me dice Yo estoy aquí en mi casa Costalla Y yo le digo Yo mañana voy a ir a un A unas dos maúles Le digo Que voy a ir con unos amigos Van a ir con la señora Discusión Y yo voy a ir solito Para allá Y me dice ella Y yo le digo Vamos Y me dice Vamos Y se pegó el pique Rumpi Allá para acá O sea Solo para acompañarme No Pues si era la polola Pues papi Está ahí Pero No está que lindo todo Pues claro Y ahí ya Cuento corto Partió conmigo Rumpi La pasamos a toda Yo se los presenté A mis amigos A los más cercanos Y ellas están personas Dije yo Y Cuento corto Ella Pasada allá Fuimos para allá La pasamos bomba Toda la cuestión Rumpi Y llega un día Y ahí Y ese día Los quedamos afuera No Teníamos que ir Los quedamos Por ahí Y ahí Los quedamos Afuera Toda la cuestión Y me dijo En broma Me dijo Vamos a ir Te voy a hacer Gritar Vía Chile Sí Y yo Bueno Bueno Partí para allá Y pasaban Ya pasó el tiempo Rumpi Y me pidió Por los leos Ella Ella No Te puedo creer Después de la tomadura Oiga Claro Y después Y después que montó Este pozo Todo Ya lo tenía Bien manso Y me pidió Por los leos Rumpi Y a mí nunca Una mujer me pidió Por los leos Igual Yo no me considero Tan feo Tampoco Un hueón grande Con barbita Pelito corto Ordenadito Unos tirapistas Unos sombreritos Ese Olvídate Sí Jejeje Y ya Por los leos Y me pidió Por los leos Y le dije Que sí La cuestión Le hicimos Más formal Yo fui Partí a hablar Con los viejos Mí Y le dije Oiga Ella En mi polola Le dije O sea Ella Armamos Los dos Allá Oiga Pero O sea Ya Pero Ya Listo Ya Está Armando El sistema Completo Sí Claro Y nosotros Ella Me dijo O sea Nosotros Dijimos Arriesguémoslo Nada Perdimos Y si no funciona Va a ser una experiencia Bonita Y todo Nomás Como es Los pololeos Por loco Si es un riesgo Claro Claro Yo en ese momento Claro Cuando yo no quería Tener nada Yo ya Terminaba la relación A tiempo atrás Yo no estaba Ni con nada No Lo que te digo Que sí Me cambió Todos los planes No Pero si el hecho De pololear Es un riesgo Eso es lo que te digo Que nadie sabe Lo que va a pasar Mientras los dos Estén en la misma Sintonía Se quieran Se cuiden Ahí vamos Pa' delante Y vamos viendo Claro Yo la empecé A conocer A todo Una mujer Oye Olvídate Señorita Respetuosa Dama Una mujer Que yo no había tenido Nunca Una mujer Una mujer Que es perdida Yo estoy junto Con ella Todo ¿Cómo? 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 ¿Está ahí con ella? Sí Yo quiero pedirte Un consejo Nomás Rump Yo te llamo Porque siempre Yo decía A ella Ahora debe estar Escuchando Y mi chiquilla Si yo le dije Voy a llamar a Rump Y no me creía Y yo todavía Sigo con ella Con Rump Y como te digo Llevamos una relación Los dos Bonita Puta Puta Claro Como todas parejas Peleas Por ahí Y todo Pero Lo llevamos bien Los dos Ahora mismo Yo pensaba Habían cosas Que yo no Imaginé Que hacer Y ahora mismo Olvídate En agosto Los vamos De vacaciones Los vamos Para Brasil Oye Oye Espérate ¿Cuánto Llevás Con la dama Un año? Estamos por cumplir Ya el año Rump No Te puedo creer Y me dijo ¿Usted conoce Otro país? No Le dije Yo lo que más Conozco Para acá Del sur Le dije Yo si yo Para otros países Está muy lejos De mí ¿Por qué? Me dijo Si mañana Es caro salir Me dijo Vamos Me dijo Yo yo para Brasil Dígiste ¿Dónde Le gustaría ir Para Brasil? Le dije Si es Pero si Me hizo ahí El payaso Y va Rump Y me dijo Vamos Vamos Le dije Juntamos Unas moneditas Todas las cuestiones Y compramos Los pasajes Feliz Yo Ella feliz Y en agosto Nos vamos Es que No Te puedo creer Que te vaya a Brasil Con la polola Gancho Pero no me diga Eso Yo si voy para Brasil Por 10 días Los vamos Por 10 días Para allá No Si Los vamos Para allá Por 10 días Todo Ya está Todo listo Rump Estamos esperando Los días Nomás que pasen Yo tengo Las vacaciones Este día Todo ya Vamos De fiesta El pop Aquí ya Vamos Y cuál sería A ver A ver Porque ¿Sabes qué? ¿Cuál sería El secreto Que creís tú Que te está pasando Este momento Tan feliz? Mira Rump Yo Antes Antes de conocerla Ella Yo no es que yo Tengo una hija Yo tengo una cachorrita Puta El amor de mi vida También Ella es todo Para mí Ya Y yo Esa relación Que tuve ahí Rump Nunca fue Bonita Nunca La pasé Bien Nunca me sentí Enamorado Como me siento Ahora Rump Y yo Como te digo Yo con ella Una cabra Oye Si yo Yo decía Esta cabra La no fue De plata Decía yo Que iba a pescar Este tonto Y no Me equivoqué Mucho con ella Rump Una cabra Que es muy Sencilla Puta Mi familia Mi papá Sobre todo Se lleva muy bien Con ella Todo Puta Muy bien Si una cabra Que cae bien Rump Una cabra Por bien No sé No sé Lo que te digo Que estáis pololeando Estáis viviendo un amor Estáis felices Estamos pololeando Y yo voy para allá Para viña También Allá Puta Yo me llevo bien Con todo Para allá Y me Puta Yo Yo Tengo Aprende Allá Ellos También A mí A veces Hay días Que me llaman Oye Cuando vas a venir No Si vamos a aparecer Por allá Oye Oye Pero que querís Que te diga Te felicito Disfrute Váyase para Brasil Nomás Y te amo Ponerte un tema Esto es Lanza Perfume Un Cá Un Cá Un Cá Un Cá Un Cá Un Cá Gracias por ver el video